Regresamos a las carreteras amigos, bienvenidos a esta Mod Review en la que vamos a ver este mod de autobús, el Sultana, este Sultana panorámico ya se los mostré. En esta ocasión vamos a ver este autobús Buscar Vista Bus 1999, muy bien, podemos ver que tiene sus líneas muy bien trabajadas, todo muy bien, perfecto, me gusta, me gusta. No sé por qué, pero siempre me han gustado mucho los autobuses así casi que totalmente cuadrados y rectos como de los años 90's y este cumple con esas características, en serio, no sé, pero los vehículos de los 90's yo creo que fueron los mejores, en serio, bueno, para mí, ¿verdad? Para mis gustos, transmisión de 6 cambios, ok, wow, el interior está impecable, no se le puede ajustar nada, solo le podemos aquí poner el GPS, bueno, eso está muy bien porque aquí a mí me gusta traer ahí el GPS, pinturas son de Brasil, miren, son pinturas de Brasil todas. Ya sabemos que los brasileños son bárbaros para hacer mods y de autobuses no se diga, entonces casi siempre que descarguemos un bus, pues va a suceder que es de Brasil y trae sus skins de Brasil, pero pues vamos a ponerle alguna, ¿no? Por ponerle algo, voy a ponerle, pues esta, esta verdecita con blanco, bueno, pasajeros, ah, miren, medio o, bueno, me deja ver la cortina, pero bueno, pasaje medio, bajo o alto, miren, bueno, ahí se ve, vean, bajo, medio, alto, el alto, lleno, lleno, ah, miren, en el vidrio, el polarizado, este el más claro, turismo, fretamento, no se que es fretamento, vamos a ponerle turismo, aquí la placa las llantas, trae sus llantas especiales, se las voy a dejar y bueno, me sorprendió el hecho de que casi no tiene nada para modificarle, viene muy sencillo el mod, pero pues bueno, así le vamos a dejar entonces, literalmente ya le modificamos todo lo que había por modificar, es un mod muy sencillo, pero no pasa nada, está bien hecho, vamos a comprarlo, 39 mil dólares, está muy barato lo primero que hacemos después de comprar un mod bus, un camión mod aquí en el juego, es guardar la partida, y vamos a conducirlo aquí lo tenemos amigos ok wow, suena muy bien, me encantan esos sonidos, vamos a abrir ventanas, a ver que se abre, se abrió la puerta se abre la puerta, muy bien, a ver que más la ventana la ventana de aquí de mi lado, ya me fijé miren, está ahí está bueno y la puerta, a ver ah, miren, la de aquí adentro y la de afuera wow, muy bien tiene buen sonido por dentro no suena nada, eh, nada, está casi que totalmente insonorizado si se escucha pero muy muy leve, prácticamente nada, vamos a verlo por acá adentro ahí está vámonos a ver lo voy a abrir aquí a ver si se escucha más pues ahí más o menos ya se alcanza a escuchar un poquito pero wow está muy bien insonorizado, eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien trabajado, literalmente está muy bien hecho y es que ya sabemos que los brasileros hacen mods muy buenos, muy muy buenos la verdad es que si pues nada amigos, vamos a dejarlo por aquí muy buen mod, por ahí se los dejo en la descripción para que lo disfruten nos vemos Happy Trucking